93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno chicos tenemos nuevas figuras de el MonsterVerse, Godzilla, tenemos aquí una figura de Godzilla, ha sido una figura de acción, por acá tenemos una figura de Mega Godzilla, Mecha Godzilla una figura bastante genial y por acá tenemos la figura de Godzilla Minus Bond, una figura bastante chida, bastante genial, pasamos con la siguiente figura que creo que es la misma o no lo sé pero bueno, está algo chido pero es una Godzilla que tira pues fuego en su boca azul y bueno, una figura bastante chida, bastante genial, ahora quiero que comenten cuál de estas figuras les gustó más obviamente hay más figuras como esta que es una figura retro que también está genial y otra figurita más que ese retro, creo que es el mismo, creo que es el mismo si no me equivoco pero bueno, está igual muy genial, luce increíble, este Godzilla está súper genial, me ha encantado, no sé si viene con asesorio o no lo sé pero bueno, está chido, está chido la figura por lo menos, está muy muy genial y bueno, ahí tenemos la figura que es normal y bueno, vamos con la siguiente que creo que esta es versión cómic pero bueno, está genial esta versión cómic de Godzilla y por acá Mecha Godzilla versión cómic también pasamos a la siguiente, la siguiente figura es de Godzilla retro así es, y la siguiente figura es Godzilla con este Kaiju que no sé cómo se llamaba, se me fue de nombre perdón, pero bueno, son estas las figuras que fueron a anunciar al día de ayer el aniversario de Godzilla y ustedes, ¿cuál van a adquirir?